Y ahora caigo para todos ustedes la del Moño Colorado y del C. ¡Hola! ¡Ose es mi bestia! ¡El Príncipe del Reyes! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se esgueme y empiezo a tardar a mudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se esgueme y empiezo a tardar a mudear. La del Moño Colorado Me caí todo el día mareado Me caí todo el día mareado Me caí todo el día mareado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del Moñito Rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del Moñito Rojo me quisiera yo casar La del Moño Colorado Me caí todo el día mareado 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 Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se esgueme y empiezo a tardar a mudear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se esgueme y empiezo a tardar a mudear Mi corazón se esgueme y empiezo a tardar a mudear La del Moño Colorado Me caí todo el día mareado 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 Mi corazón se esgueme y empiezo a tardar a mudear La del Moño Colorado ¡Hompa! Chacera, chacera, chacera Gracias por suscribirse y por compartir mi gente, José Luis García, el príncipe del baile.